En la sede Amazonia de la Universidad Nacional de Colombia, durante el año 2019 tuvimos un año muy dinámico y nos sintonizamos con el Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional Proyecto Cultural y Colectivo de Nación. Tuvimos un año en que realizamos muchas actividades y nos sintonizamos para cumplir nuestras funciones misionales, desarrollando proyectos que nos fortalecieron en la infraestructura física, la parte artística, la parte cultural, la investigación y las publicaciones. De esta manera nos alineamos con los retos que tiene este planeta en esta nueva centuría. Nos mantuvimos como la mejor opción para que los jóvenes de la región amazónica contaran con la posibilidad de una educación superior accesible y de calidad. En los programas curriculares, la sede en el 2019 hizo un nuevo récord de matriculados, 420 entre pregrados y posgrados. El impacto regional de los programas curriculares también fue fortalecido en el 2019 con el nuevo récord del grado de 49 nuevos profesionales e investigadores formados para la región amazónica. Otra novedad fue la reducción de la tasa de deserción en el pedama de la sede a menos del 10%, una baja de 7 puntos respecto a los años anteriores. El 26% de los matriculados en pregrado recibieron apoyos socioeconómicos y por primera vez los estudiantes de posgrado pudieron recibir apoyos alimentarios, beneficiando al 62% de los matriculados en el segundo semestre. El programa de alojamiento estudiantil tuvo una cobertura del 14.6%. Continuando con los recursos invertidos en los posgrados, es de resaltar que se recibió la acreditación de la maestría en estudios amazónicos. Se aceptaron cinco aspirantes para el doctorado y se logró un doctorado en cotutela entre la sede Amazonia y la Universidad de Sorbonne. Consolidamos el proyecto Plan Retorno, logrando la vinculación de nueve estudiantes mediante el programa Estado Joven que funciona a través de la caja de compensación en una alianza estratégica que realizamos con la sede Amazonia. Se formuló un plan de acción para el trienio 2019-2021, el cual cuenta con 10 proyectos de inversión por un valor de 4.700 millones de pesos, los cuales en su conjunto se encuentran encaminados a brindar respuesta al Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional. De igual manera, en la sede iniciamos la ejecución de nuevos proyectos de inversión financiados por el nivel nacional. Cinco por la Vicerrectoría de Investigación, dos por la Vicerrectoría Académica, uno por la Vicerrectoría General y uno por la Dirección de Relaciones Exteriores. En cuanto a nuestra visibilidad local y regional, hay varios hechos por destacar. El primero, fuimos hospederos de dos eventos muy importantes, la Cumbre de Presidentes de la Cuenca Amazónica por la Defensa de los Bosques y el Encuentro Internacional de Religiones por los Bosques. Adicionalmente, fortalecimos nuestros vínculos con las organizaciones indígenas locales a través de cursos de lenguas indígenas y liderados por profesores de la sede. Adicionalmente, reactivamos toda nuestra programación cultural de la biblioteca por medio de asociaciones con la Casa de la Cultura, con la Alcaldía, con las bibliotecas de la región, fortaleciendo así nuestro papel de extensión y de actividades culturales en la ciudad. Realización de dos versiones de nuestro legendario mes de la investigación y dentro de él los seminarios de investigación de maestría y doctorado de estudios amazónicos. Se participó en la Convocatoria Nacional para el Fomento de Alianzas Interdisciplinarios que articulen en investigación, creación, extensión e innovación. Participamos en convocatorias externas con Mil Ciencias. Tuvimos la financiación de proyectos de articulación en la modalidad de alianzas y financiamos siete propuestas de apoyo a la investigación con proyectos de maestría y doctorado. Igualmente, participamos en la financiación de dos proyectos de extensión solidaria. Tuvimos una propuesta inicial de reestructuración organizativa de las sedes de frontera, le reactivamos el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación y a pesar, digamos, de las limitaciones, mantuvimos nuestros siete grupos de investigación clasificados en conciencias así, dos grupos en A1, dos grupos en A y tres en B. En cuanto a nuestra producción editorial, es de destacar que publicamos dos volúmenes de la revista amazónica, dos libros y cuatro números de la revista Notimani, este último contando con la edición especial de los 30 años de la sede. En diciembre de 2019 celebramos 30 años de existencia física de la sede Amazonia en la región. Hicimos una cantidad innumerable de eventos y la primera reunión de sedes de frontera. En estos eventos logramos una mayor presencia de la región, de la sede en la región y un mayor compromiso institucional de las personas con la institución. Tuvimos una cantidad importante de eventos culturales, artísticos y académicos logrando posicionar nuestra presencia en la región. Fortalecimos la imagen de la sede en la ciudad. Un mayor detalle de las actividades de esta rendición de cuentas se encuentra en nuestro informe de gestión. Esperamos que nuestras acciones del año pasado y las que hemos comenzado en el 2020 sirvan de base para fortalecer nuestros campos misionales en lo investigativo, en la relación con la comunidad y en lo académico y seguir consolidando la sede de Amazonia y la Universidad Nacional como la principal opción de Educación e Investigación Superior en la región amazónica de Colombia.